La tensa relación entre Estados Unidos y Rusia le sigue pasando factura a la geopolítica actual y es que en este momento la administración de Vladimir Putin acaba de salir al frente a decir que se está cansando de la forma en la que Estados Unidos está trabajando a pesar de que como hemos comentado en nuestros anteriores vídeos lo que estaba solicitándole básicamente Rusia a Estados Unidos era que por ejemplo se llegue a un acuerdo con el tema de las garantías de seguridad para que el conflicto no se salga de las manos sin embargo para la administración de Vladimir Putin aparentemente Estados Unidos está jugando con un doble discurso peligroso y de hecho esto invitaría al Kremlin a cambiar su propio discurso y tomar medidas mucho más simétricas con lo que está sucediendo en esta tensa relación pero este tema no es el más preocupante sino el que está cocinándose en Pekín y es que el gigante asiático China acaba de salir al frente también a la vez de este pronunciamiento por parte en este caso de Vladimir Putin afirmar que Estados Unidos se pasó de la raya que ya no aguantan este tipo de situación tan tensa como sabemos la administración de Joe Biden le acaba de imponer nuevas sanciones a en este caso empresas chinas y pues bien la administración de Xi Jinping le ha puesto sanciones a funcionarios de la administración de Joe Biden lógicamente para el gigante asiático esta situación era necesaria y es así como vemos una perspectiva diferente ya mientras que Rusia por ejemplo empieza a plantearse cambiar la situación pero siguen abiertos al diálogo China ya está tomando cartas en el asunto antes de empezar los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook donde también subimos contenido de la geopolítica actual ahora sin más comencemos dentro de la administración de Vladimir Putin se está barajando el cambiar estas perspectivas con respecto a tomar la situación con calma a no hacer algún tipo de declaraciones en el que lógicamente se siga perjudicando el intento de acercamiento que se está dando entre Rusia y Estados Unidos pero no con el fin de llegar a una situación de amistad o por el contrario incluso a mejorar esta relación que tienen sino a firmar un acuerdo de no agresión o al menos de garantías en tanto Estados Unidos y Rusia lleguen a un conflicto mucho mayor lógicamente el panorama es complicado y para por ejemplo Vladimir Putin es la propia Estados Unidos el responsable de todo lo que está sucediendo en la geopolítica actual le está echando la culpa de la tensa relación que se está viviendo entre Rusia y en este momento la Unión Europea y lógicamente cómo existe una agenda que se esté ejecutando por otros países de occidente seguida o encabezada por Estados Unidos tal vez por esto hace unos días comentábamos en anteriores vídeos que para Rusia la última palabra con respecto a cómo debe actuar la OTAN la tenía precisamente el país norteamericano y bueno lógicamente es tal vez el país líder o el que guía las aspiraciones de la Alianza Atlántica sin embargo para Rusia deberían tal vez sentarse y de hecho ya lo están haciendo para buscar algún tipo de respuesta diferente a la que está teniendo hasta ahora el Kremlin y es que aparentemente estas posturas un poco más tranquilas o de intentar llegar al diálogo con Estados Unidos no han servido para nada ya que mientras esto se da en Rusia en otros países de occidente y en el propio Estados Unidos se empiezan a trabajar sanciones de manera básicamente periódica contra Rusia pero no solamente contra Rusia también contra China tal vez por esto el gigante asiático también ha salido al frente y justo en un momento similar al de Rusia para muchos expertos esto demuestra una clara coordinación entre ambos países pues bien el gigante asiático ha salido al frente también pero no a decir que van a evaluar cambiar la postura no a decir que de repente van a tomar otro tipo de situación han salido a ejecutar las acciones nuevas que ya habían trabajado es así que el gigante asiático acaba de imponer sanciones contra cuatro funcionarios cuatro altos funcionarios de la administración en este caso de Joe Biden curiosamente los datos y la identidad de ellos no han sido revelados esta es una forma de trabajo que tiene generalmente la administración de Xi Jinping porque cuando sucede lo mantienen en secreto o al menos lo mantienen dentro de las noticias por así decirlo más herméticas dentro de China para que como ellos mismos lo han confirmado cuando alguno de estos funcionarios decida entrar al país o tener algún tipo de en este caso negocio dentro de territorio chino no sea permitido sea expulsado y retirado del país o en todo caso que se dé con una pared a la hora de intentar por ejemplo como hemos comentado hace un rato invertir en territorio chino lógicamente sin embargo se sabe de este tipo de sanción porque el propio gobierno chino lo ha manifestado hay cuatro funcionarios altos funcionarios de la administración de Joe Biden que han sido sancionados algo similar sucedió a finales de la administración de Donald Trump cuando se sancionó por ejemplo y uno que sí se supo era Mike Pompeo y es que el ex secretario de estado de Estados Unidos recibió unas sanciones que hasta ahora siguen vigentes y hay una lista larga de funcionarios que han sido sancionados que hasta ahora ni siquiera se sabe su identidad hasta que llegue por ejemplo un panorama en el que el propio funcionario decida por ejemplo ir a China lógicamente esta situación también complica la geopolítica actual porque vemos como ya por ejemplo el gigante asiático ha cambiado esta perspectiva que la hemos comentado antes antes por ejemplo la administración de Donald Trump tenía una postura un poco más pasiva más tranquila de intentar el diálogo de no tomar medidas en contra pero a finales de la administración de Donald Trump y con esta nueva administración de Joe Biden esta China ha cambiado totalmente su perspectiva ha cambiado su chip curiosamente para muchos expertos tal vez esto arrastre también a la administración en este caso de Vladimir Putin a tomar medidas mucho más represivas y en respuesta a lo que está presentando Estados Unidos por esto obedece a las palabras de lo que dijo el propio Vladimir Putin en su última comparecencia ante la prensa donde dijo que a partir de este momento lo que iba a hacer la administración rusa era empezar a buscar sanciones simétricas con lo que se está poniendo bajo la mesa en Estados Unidos y el constante ataque que según dice el propio Vladimir Putin está recibiendo China de manera sistemática y también lógicamente Rusia a este panorama debemos calcularle por ejemplo que existe una fuerte tensión dentro de la propia relación de Rusia con Estados Unidos porque de un lado tenemos aún Estados Unidos que siguen poniendo sanciones pero que está intentando según dicen muchos expertos llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a mejorar las relaciones con Vladimir Putin y de hecho la propia administración rusa entiende esto y por eso ha salido al frente a decir que está esperando básicamente que a pesar de estas declaraciones y que se van a tomar medidas simétricas mucho más contundentes lo que está intentando hacer ahora Rusia es ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo con estas garantías ante este complicado panorama ¿qué opinas tú? estamos siendo testigos de este famoso punto de no retorno y ¿por qué ahora las declaraciones si bien no fueron conjuntas están tan bien coordinadas entre Rusia y China? ¿es este otro mensaje a Occidente? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias!